Vamos ahora con todo lo que indica podría ser un nuevo club de la construcción o otro caso Lava Jato. No eran mil millones sino 15 mil millones los que han recibido un grupo de constructores chinos a nivel nacional en distintas partes del país y esto en los últimos tres años. Todos con un modus operandi similar, participan con propuestas del 80%, cuentan con cartas fianzas otorgadas por bancos chinos, entonces las empresas son del gobierno chino, los bancos también son del Estado y con líneas de crédito inalcanzables para cualquier empresa peruana. El reportaje es de José Luis Leiva y Cristian Loaiza. Nos quieren hacer ver que somos uno más del montón. Tres empresas chinas traen a la memoria uno de los casos más sonados de megacorrupción. Podríamos llegar a encontrar que hay un caso similar a Lava Jato. Después de Lava Jato, el terreno quedó limpio para un millonario imperio que hoy estaría siendo ocupado por las constructoras asiáticas en nuestro país. Del 2018 a la fecha, solo 15 constructoras chinas ganaron obras y servicios por casi 15 mil millones de soles. En el gobierno de Pedro Castillo, en solo 7 meses, un grupo de estas empresas ganó casi 4 mil millones de soles. Los 15 mil millones de soles supondrían la construcción aproximadamente de tres veces toda la infraestructura de los Juegos Panamericanos de Lima. Una monumental cifra, silenciosa, pero que hoy usted conocerá al detalle en medio de delaciones y recientes indicios de lo que sería un modus operandi que emerge en el gobierno de Pedro Castillo. En Lava Jato, las empresas trabajaban representándose a sí mismas. Ellos negociaban y tenían un operador que era el nexo con las entidades públicas y con las altas esferas del gobierno. Aparentemente, estas empresas chinas están buscando a la empresa peruana pequeña para que ella sea el nexo con los operadores y las entidades públicas. Aparece el patrón, el esquema repetitivo que ha encendido las alarmas anticorrupción ahora en el país. Un mutualismo empresarial donde las grandes y pequeñas jugarían en pared. Se va a requerir necesariamente el apalancamiento de una empresa que tenga una solvencia económica amplia, grande. Y aparentemente, esta sería la necesidad de la contratación o de la asociación con estas empresas extranjeras que pueden brindar justamente estas garantías de monto significativo de 10 millones de soles, de 15 millones de soles, que seguramente empresas nacionales no podrían presentar. El panorama procesó junto con especialistas los millones adjudicados a 15 poderosas constructoras chinas que operan en nuestro país. El resultado sobrepasó la estratosférica cifra de 15 mil millones de soles. En la línea de tiempo, estos miles de millones atravesaron tres gobiernos. Martín Vizcarra, Francisco Zagasti y Pedro Castillo. En total, más de 15 mil millones de soles en tres años. Montos que pasarían desapercibidos si no fuera por tres empresas chinas que empujaron al inamovible ministro de Transportes, Juan Silva, a renunciar y al presidente a pararse frente a todos los peruanos. Me dirijo al pueblo peruano como presidente y como ciudadano para exigir a la fiscalía continúe con la investigación ya iniciada y en el plazo más breve de las explicaciones objetivas coherentes con la justicia. El pueblo necesita saber la verdad. El boom de las constructoras chinas nació con Vizcarra como presidente, pero no ha sido hasta hoy que se jala del hilo de la madeja para saber hasta dónde llega. La fiscalía ya investiga lo que eventualmente sería un modus operandi en este nuevo periodo, pero con matices del pasado. Podríamos llegar a encontrar que hay un caso similar a Lavallato. Con estos 15 mil millones de soles adjudicados a empresas chinas. Evidentemente, yo no creo que Lavallato haya tenido tanta adjudicación. Hay señales que muestran que desde hace un buen tiempo las empresas chinas encontraron una mina de oro en nuestro país. ¿Cuál es el modus operandi de esta fortuna? A los constructores peruanos les es difícil obtener las cartas fianzas. Al constructor chino la obtienen inmediatamente por todo este conjunto que tiene armado de Estado chino, constructor chino, banco chino. Y ahora tienen la sociedad con algunas empresas peruanas pequeñas, pero que al parecer tienen algunos contactos. Las empresas chinas cuentan con el entero respaldo económico de su país. Aquí en Perú hay dos bancos que las asisten para las mega obras. ICBC Perú Bank y el Bank of China. Les otorgan cartas fianza por 5, 10, 12, 18 millones de soles e inalcanzables líneas de crédito, dejando fuera del radar a otras constructoras. Y esos montos no pueden ser soportados por esas empresas nacionales. Por tanto, han requerido para la ejecución de estas obras, de estos servicios, de estas empresas chinas que les den el respaldo financiero y el respaldo en la experiencia en los servicios o en las obras a ejecutar. La pregunta justamente cae de madura de por qué una empresa de esa envergadura se asociaría con empresas peruanas que no tienen experiencia alguna. Las cartas fianza y la fuerza económica ejercen el poder de seducción para encontrar aliados sin experiencia. Para terminar de asegurar la adjudicación de las obras, se consorcian con estas empresas como INIP que hacen las relaciones públicas y tienen los contactos, digamos. Es la cábala, el otro patrón que se desprende de la delación de Carelin López. El apostar por el precio menor permitido de la obra. Ir al 80% para que el azar se encargue de que la buena pro caiga del cielo. Así, el encuentro de las empresas chinas está garantizado para la siguiente ronda del concurso. Si uno pierde, quede el otro y todos felices. Como ocurre en el concurso público 23-2021 del MTC, llegan solamente estas dos empresas, estas dos empresas en dos consorcios distintos a competir. China Civil Engineering Construction y China Railway Nº 10. Pero, mágicamente y extrañamente, no es que sea una competencia tan real. Por lo que en la evaluación técnica se evidencia que se está proponiendo al mismo ingeniero, Chu. Eso significa que no solamente el 80% vendría a ser un patrón para la evaluación, sino que existe una articulación en el plantel técnico. Son precisamente estas dos empresas, China Civil Engineering y China Railway Nº 10, las suertudas que han puesto en jaque a Pedro Castillo. Y a la vez, encabeza la lista de empresas con más millones adjudicados. Solo las dos suman casi 5 mil millones de soles desde el 2018. Un nuevo capítulo para las constructoras. Empieza. La fuente de la fortuna aún no ha sido hallada. ¿Cómo se adjudican las obras? Simplemente direccionando las bases. ¿Y cómo se direccionan las bases? Creando condiciones que solamente esas empresas las pueden cumplir. Entonces, hay esos indicios. Hay que investigarlo más. Vamos a ver hasta dónde llega. Gracias. 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 Gracias.